Que onda la banda como anda, mire donde estoy Entrando al autódromo, hoy es día de turismo nacional Estamos acá en el Club Grisol de Boía Blanca Así que vamos por ahí, 200 mangos nos bajaron el estacionamiento Pero bueno, tenemos la entrada a boxes Yendo, ya pasamos el control principal Estamos en la entrada Bueno loco, estamos acá, no se si se va a escuchar mucho Estoy yendo a buscar a mi amigo que está por allá, así que Ahora nos vamos a tomar unos buenos mates Y bueno, nada, disfruta la carrera Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Bueno, estamos en la parte de boxes con Juancito Este señor tiene un par de naves que les podría interesar a ustedes ¿Querés contar lo que tenés vos? Más adelante les cuento Más adelante, bueno, les doy una pista Uno es una especie de reencarnación del Pepper, pero en el año... No, me mando 94 94, bueno Yo se las tiro así Después al final del video lo van a saber Pero quiero que en los comentarios pongan pausa y me dejen cual suponen que es La dejo picante Bueno, ahora que empezó la clasificación nos vinimos a comer algo ¿Qué pinta que tiene maestro eso? Sí ¿Qué tenés? Bondeolita de todo, ¿no? Bondeolita vacío, sí Ya apelaron ahora Estamos recargando para la tarde Especula maestro Que te vaya bien Muchas gracias Da un toco para veganos eso Fuera tierra Bien чем ¡Gracias! ¡Gracias!